No, ¿saben qué? No. El programa sí se llama Viento, Cuerda y Golpe como la primera temporada en la que hablamos del violín, del cello, del saxofono, del piano. Nada más que en esta segunda época, Viento, Cuerda y Golpe navegará por el a veces desconocido, pero no menos apasionante mundo de los instrumentos autóctonos, aquellos de inspiración prehispánica con los que hoy por hoy recordamos nuestras raíces, acompañamos fiesta, ritual y tradición. ¡Bienvenidos, bienvenidas! La Pizzali se parece como una flauta ya que tiene como orificios. El instrumento es un objeto de madera, es alargado. Es una, digamos, la flauta de la variación mexicana hecha a base de bambú, la cual pues crea un sonido en específico muy ladino. Yo vi un palo con hoyos. ¡Ay, tiene varios hoyos! Pero es muy chiquito. Tipo flauta podría hacerse. Tiene aproximadamente de cuatro a seis portillitos, por lo que las personas pueden estar tocando. Totalmente de madera y tiene otros colores. Es uno de los instrumentos más baratos. Puede ser elaborado por nuestras propias manos. En el pasado prehispánico se hacía con barro o con madera y se decoraba con motivos de animales, plantas, dioses, o simplemente se les aplicaba color natural. ¡Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Viento, Cuerda y Golpe! Yo me llamo Karina Robles y como ya lo escucharon, hoy la protagonista es la Tlapizzali, el instrumento de viento más popular presente en casi todas las culturas mesoamericanas. Nuestro guía será David Alba, director del grupo de música autóctona Masehual. La Tlapizzali es una palabra en náhuatl, quiere decir flauta, así literal. Nos podemos referir a todo tipo de flautas. En este caso, la que más utilizamos dentro de este formato que llevamos como agrupación, digamos formato orquestal, es la flauta de carrizo, hecha por tres orificios, que es la que comúnmente vemos con los voladores, con los totonacos, y es una flauta muy accesible, muy accesible y te permite además, como se toca con una mano, además puedes acompañarte con otro instrumento. Aun cuando me digan que nunca han ido a un concierto de música autóctona en vivo, y que nunca han tenido frente a frente a la gran diversidad de instrumentos de inspiración prehispánica, estoy segura que al menos al asistir al centro histórico de su pueblo o su ciudad, o al ver una peregrinación pagano-religiosa, o al ir a una fiesta popular, al ser testigos de una danza de origen indígena, ahí, ahí quizás sin querer, han visto en acción a la tlapitzali, sí, tan pequeñita, pero súper importante. Esta tlapitzali la encontramos también aquí con los, les conocemos, piteros, ellos acompañan las danzas, las danzas tradicionales con flauta y tambor, y es a lo que regreso con esto de que son muy, son muy versátiles y muy flexibles para poder estar tocando otro instrumento en rítmico en este caso de acompañamiento, entonces es la que yo más utilizo y es la con la que he practicado más. En la época prehispánica, el instrumento de viento llamado tlapitzali participaba indudablemente en una gran cantidad de piezas del repertorio musical de nuestros antepasados. Se empleaba de manera variada en ceremonias, en las llamadas guerras floridas, así como en fiestas y juegos, e incluso en celebraciones con sentido poético y amoroso por su timbre tan dulce. Entre los aztecas la música se enseñaba en el lugar donde se guardaban los instrumentos musicales, la mixcuacali, cuya traducción literal al castellano sería casa de la serpiente de nubes, y en la cuicacali, casa del canto, donde se enseñaba danza, poesía y música. Gracias a las investigaciones arqueológicas, a los códices y a los hallazgos fruto de excavaciones, se sabe que en todos ellos había diferentes tipos de tlapitzali disponibles para los artistas. Hay también una expresión a partir de la forma de los instrumentos, entonces se han encontrado instrumentos somorfos, antropomorfos, y bueno, el punto es que pues cada quien le puede dar la forma que cree que le pudiera a lo mejor sugerir el sonido, eso ya es una cuestión, digamos, yo creo pues que es personal, una vez que ya construyes, que creas este sonido, pues te remite a algo, finalmente los sonidos son imitativos de la naturaleza y buscas darle entonces una forma para, de alguna manera también lo ves como tu aliado, pero sí podemos darle diferentes formas. Crea un sonido no tan claro como la flauta transversal o tan agudo como la flauta pícolo, sin embargo el sonido es más pastoso y de una variedad un tanto más específica, más parecido a un servido. Bueno, ya que es una flauta suena comúnmente como un chiflido, que vendría siendo como un... O sea, no es una flauta como esas de la primaria que nos hacen comprar y que nada más la tocas una vez. Esta flauta es muy chica, entonces no sé si puede hacer sonidos similares a la armónica, aunque nada más no la tocamos como armónica, si es como una flautita, no sé si es carrizo o bambú. Y ese material va... el sonido va a hacer que sea muy distinto, podría ser muy tenue. La verdad son malas para silbar, pero... Su sonido puede ser muy dulce, como la flauta de pan, como igual de menor a mayor. Tal y como lo ha dicho una de las personas entrevistadas en el sondeo, muchos de nosotros no hemos tenido más contacto con una flauta que en la primaria y en la secundaria, y la verdad un poco a fuerzas, y realmente no hemos vuelto a darle una oportunidad a este instrumento. Tal vez emitíamos sonidos bastante desafinados, obteníamos la calificación y ya, la verdad, nunca volvimos a practicar. En el caso de la tlapitzali, parece que lo más indicado es incluso comenzar por elaborar nosotros mismos este instrumento. Escuchemos lo que nos comenta el maestro David Alba. Pues yo prefiero que la gente aprenda a hacer sus instrumentos, y por eso es que yo he dado talleres de fabricación de instrumentos. Estuve un tiempo en el Museo Regional de Historia, ahí ofrecimos, bueno, ahí se dio un taller, otro para maestros de la Secretaría de Educación. Y bueno, pero no soy el único. También está el maestro Jorge Romero, que dentro del Museo de Artes Populares, él también ahí ofrece talleres. El maestro Abraham Elías, que es investigador también de las flautas, de los aerófonos de origen prehispánico. Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Trabajando, pues en, digamos, no estamos en los mismos lugares, pero llevamos como esa misma línea y esa convicción por dar a conocer los instrumentos prehispánicos. Y si ya nos decidimos, ¿a qué materiales podemos recurrir para elaborar nuestra propia tlapitzali? De carrizo o de algún otro tipo de madera, o incluso de barro, flautas tubulares, a esas nos referimos, de tres, cuatro orificios dentro del tubo, pues de la flauta. La flauta prehispánica o tlapitzali, en sus diferentes formas, presentaciones y tamaños, estaba presente, según afirman investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en tres tipos de interpretaciones musicales. La primera de ellas era la música ritual, la cual se utilizaba en ceremonias o ritos tales como bodas, nacimientos, sacrificio de víctimas y funerales. La segunda era la llamada música guerrera, ya que nuestros antepasados siempre interpretaban cantos y danzas antes y después de las batallas. Finalmente, el tlapitzali también estaba presente en lo que se ha llamado música recreativa. En las sociedades mesoamericanas, particularmente la mexica, se ejecutaba en bailes llamados mitotes o en fiestas públicas o populares denominadas netotelitztli. Supongamos que ya fuimos a un taller de los que imparten maestros como David Alba para aprender a elaborar con nuestras manos una tlapitzali. Pero una cosa es hacerla y otra tocarla. ¿Qué se necesitará para aprender? Aprender primero cómo es que está formada esta flauta, cuál es el material, cómo se produce el sonido, los componentes de una flauta, el bisel, que es donde se parte el sonido, el conductor de aire primeramente y luego que este aire va conducido al bisel, parte el aire y produce el sonido, pero también los orificios al obturarlos hace que cambie la vibración del aire y por consecuencia pues cambia la tonalidad. Y practicar mucho, trabajar mucho la digitación, pues creo que prácticamente sería eso. Los instrumentos autóctonos quizá no sean caros como los instrumentos que llamamos clásicos. Difícilmente los vamos a encontrar en vitrinas y museos a menos que sea un museo de arqueología o de arte popular. Sin embargo, ello no quiere decir que no merezcan nuestro cuidado, atención y conocimiento. Es muy frágil dependiendo del material. El carrizo, por ejemplo, puede llegar a fisurarse y entonces hay fugas de aire. Hay que conocer qué tan resistentes son los materiales. Sí se pueden llegar a desafinar. Incluso al crear, al construir estos instrumentos, es tan delicado que a veces no se calibra tan bien las tonalidades y puede llegar a desafinar. Pero finalmente, a partir de lo que creamos, podemos entonces estar explorando otro tipo de sonidos, de tonalidades. Para valorar lo que somos, hay que entender y valorar mucho todo aquello que fuimos. Nuestra cultura mexicana, tan mestiza, muy híbrida y compleja, tiene también mucho de racismo y de malinchismo. Uno de nuestros objetivos con la serie Viento, Cuerda y Golpe, no se les dará a conocer a nivel técnico y material a los instrumentos de origen prehispánico. No, también queremos difundir sus posibilidades musicales, invitarles a disfrutar de melodías que difícilmente se programan hoy en la radio, en la televisión o en los medios por internet. Gracias por habernos acompañado. Agradecemos a Beto Ramos y a Rodrigo Ramírez por sumarse a nuestro equipo de producción. Los dejamos con una reflexión final de nuestro guía, el maestro David Alba, así como con la música del maestro Jorge Romero y su grupo Seco Limotzin. Que nos demos la oportunidad, que se den la oportunidad de conocerla, de acercarse, tocarlas, soplar, que busquen donde hay estos talleres, donde podamos construir estos instrumentos, que finalmente son un legado de nuestros antepasados y como herederos de estas culturas, pues hay que sentirnos orgullosos de ellos. Y bueno, también es válida conocer otras culturas, pero también hay que conocer lo nuestro. Viento, Cuerda y Golpe, edición Música Autóctona, es una producción de la Universidad de Colima. Realización, guión y conducción de Karina Robles. Edición, Oscar Segura. Locución, Esteban Corona. Apoyo en producción ejecutiva y entrevistas de Rodrigo Cervantes, Irma Alejandra Pérez y Marco Antonio Covarrubias. Agradecemos la colaboración especial de David Alba y el grupo Masegual. Nos escuchamos en la siguiente emisión, a esta hora y por esta estación. Gracias.